Música Música En razón de que están rehabilitando la capilla se va a tener que hacer la ceremonia en la parte exterior Música 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 Y lo llevaba para todos lados donde él iba porque tenía miedo de que se lo rescatara y se volviera a levantar en armas el pueblo mexica. Y el camino a las Higüeras, Higüeras era Honduras, el español nunca quiso pronunciar nuestro idioma, no lo vacilasó. Entonces el lugar de Honduras era Higüeras, el lugar de Tenochtitlán decían Tenochtitlán. Allá decidieron colgarlos, decidieron acabar con ellos porque vivos eran un peligro, pero no habían tenido el valor de colgarlo aquí. Ya hay algún lejos en el estado de Tenochtitlán, en el sitio de Tabasco, es donde cuelgan a Cautermuc, a Totopilhuac y a algunos otros del Consejo de Ancianos, el Consejo de Gobierno de Tlatóquen. Entre ellos también cuelgan a un fraile de origen francés, el doctero, de los tres primeros frailes que llegaron antes de que llegara el fraile Juan de Sumadana con los doce frailes franciscanos. Primero llegaron tres para tratar de conquistar la Palabra de Dios, la Palabra de ellos. Ese fraile se llamaba Juan de Tenochtitlán. Él se opuso a que colgaran a Cuauhtémoc y a los demás personajes de nuestro gobierno. Entonces, pues también lo colgaron ahí, porque Cortés actuó siempre como un señor de horca y cuchillo, como dicen los españoles. O sea, o hago mi voluntad, o te paso por la horca o el cuchillo, ¿verdad? Este, en Chinacachi, junto con un grupo de mexicas, iban siguiendo a la comitiva desde lejos, sin ser vistos, para saber dónde estaba el señor Poppe. Entonces, lo bajan de largo, pues bajan de largo a todos los que quedaron muertos, porque los españoles, los españoles, los españoles, los españoles, los sacaron ahí colgados. Los bajan de la horca y los trasladan a los periódicos. Pasado un tiempo, todo el mundo se preguntaba de los religiosos europeos, que haya pasado con Juan de Tenochtitlán. Entonces, comisionan a Praetorito de Benamento. Todo el mundo lo conocemos como motonimía, raimotonimía. Praetorito de Benamento lo comisiona para que investiguen qué pasó con Juan de Tenochtitlán. ¿Por qué? Porque era un personaje cercano al Papa. ¿Quiere saber que había pasado con Juan de Tenochtitlán? ¿Qué se trae? Praetorito de Benamento empieza a investigar. ¿Y lo que le dicen es que el mundo de hambre? El mundo de hambre y lo dejamos escuchar por allá.